Es complicado firmar acuerdos en nuestra España y es tan difícil hacer un pacto entre partidos y mirar los de Podemos con socialistas y ciudadanos y con la gente de Mariano ver la manera de gobernar Es muy difícil que el PNV con catalanes y con la izquierda más aversales que entre ninguno logren pactar Es muy difícil que para la iglesia cocine un pacto y es más difícil lo popular es poner tu mar Pues para mí todos esos temas son muy sencillos Lo que es difícil y tiene cojones es aprenderse nuestros tribillos Si te sientes afligido, violento y depresivo angustiado, maltratado y abatido Concernado, atormentado, lastimado, golpeado Apenado, solitario y decaído Ya verás que divertido, fascinante, distraído Tan brillante, satisfecho y tan jovial Tan pensano y agradable, tan simpático Y amable, presumido, compasivo, maldichoso, seductivo Incazable, atractivo, disociable, atrevido, expulsivo Cariñoso, espontáneo, amistoso Optimista, triunfalista, entusiasta y de grita Si te apuntas en un coro te pondrás En mi coro te ráve kanadá Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¡Waa eh 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 eh